La Cámara de la Cámara Las locas ilusiones me sacaron de mi pueblo Y abandoné mi casa para ver la capital Como recuerdo el día feliz de mi partida Sin reparar en nada de mi tierra me alejé Y mientras que mi madre muy triste y sollozando Decíame hijo mío llévate mi bendición Ahora que conozco la ciudad de mis dorados sueños Y veo realizada la ambición que en mi querer formé Es cuando el desengaño de esta vida me entristece Y añoro con dolor mi dulce hogar Luché como varón para vencer y pude conseguirlo Alcanzando el anhelo de vivir con todo su esplendor Y en medio de esta dicha me atormenta la nostalgia Del pueblo en que dejé mi corazón Arriba provinciano Luché como varón para vencer y pude conseguirlo Vem Magalénia Rojão Vem Magalénia Rojão Traz a lenha pro pudão Vem fazer a maçã Vem Magalénia Rojão Hoje é um dia de sol Alegria de Goiá É partir o verão Vem Magalénia Rojão Traz a senha pro pudão TTT Coração Hoje é um dia de sol Alegria de Chocó Meu TV de verão Vem Magalénia Rojão Traz a senha pro pudão Vem Magalénia Rojão 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!